Si usas la bici como tu modo de transporte cotidiano, sabrás que las lluvias no nos pueden detener y que mantenernos secos es fundamental. Generalmente cargamos con un impermeable nuestra mochila que nos cubre la parte superior del cuerpo y algunas veces tenemos un pantalón impermeable, pero siempre dejamos olvidados a nuestros pies. Hace unas semanas nos contactó un emprendedor mexicano que desarrolló unas fundas de látex, ojo ahí, es látex no silicón, para ponerlas arriba de tus zapatos y que puedas pedalear en tu bicicleta sin que se te empapen los pies cuando está lloviendo. Además tienen una textura en la parte de la suela que los hace antiderrapantes para que no se patine con el pedal aunque esté mojado. Hicimos la prueba de pedalear con ellos con los pedales mojados y la verdad es que se agarran súper bien y no entra absolutamente nada de agua a tus tenis y por lo tanto tus pies se mantienen secos y a buena temperatura. Una vez que los terminas de usar los debes secar con un trapo totalmente seco y para la siguiente vez que los vayas a usar ponles un poco de talco para que entre fácilmente y la vida de tus fundas cubre pies sea más larga. Los puedes pedir en nuestra tienda en línea, verás el link abajo en la descripción del vídeo y te los vamos a llevar hasta la puerta de tu casa.